Página 8 del programa. El programa de la asignatura está muy estudiado e indica el trabajo que tienen ustedes que hacer día a día. Hoy, ¿qué es? ¿Qué día tenemos hoy? Hoy es día 24. Pues martes 24. Ven ustedes características de la función empresarial. Cada día, el martes 17 de la página anterior, miércoles 18, la semana pesada, hoy martes 24, cada día va indicando debajo lo que hay que leer. Y tienen ustedes que leer muy rápidamente. Entonces, yo sé que hemos empezado un poco retrasados y les voy a dar cierto margen. Pero tienen que haber leído ya del libro de Mises, si ven a la izquierda, hasta la página 35 de la acción humana de Mises y también todo el estudio introductorio escrito por un servidor que tiene 60 páginas. Y luego pasamos al libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, que es este, del que tienen que haber leído las páginas 1 a 51 y luego 51 a 85. Como ven, es bastante. Lean rápidamente, aunque no entiendan, con lápiz y comentan al margen. Esto es un curso de lectura dirigida en el que luego el profesor en las clases, como van a ver ustedes a partir de ahora, va a insistir en lo más importante y lo va a dejar todo muy clarito y muy bien explicado. El ritmo de mi explicación no coincide con el ritmo al que tienen ustedes que efectuar las lecturas, porque ya verán que me voy a tirar dos días, o tres, o cuatro, pues en el tema 2 y en el tema 3, cuando ustedes siguen avanzando para adelante. Porque las lecturas las tienen que hacer según lo indicado en el programa, ¿vale? No se preocupen, daremos un salto y les alcanzaré. No se preocupen. Recuerden además que hay una clave secreta. Si ustedes ven, van miércoles 18, tema 2, la función empresarial, que es lo que voy a empezar a comentar ahora mismo, dice debajo, memorizar. Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, leer páginas 1, 40 y memorizar páginas 41, 51. Memorizar. Memorizar es sinónimo, significa que lo pregunto en el examen final. ¿Hay alguna duda? Bien. Y luego van al tema 3, que es el que está indicado para el día de hoy, martes 24, que tienen que haber llegado a leer. Y dice al final de todo, Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, ta, ta, ta. Memorizar entero. Todos los epígrafes del tema 3 se los voy a preguntar en el examen final. ¿Hay alguna duda? Bien. Todo el mundo tiene que hacerse con, por tanto, el libro que vamos a trabajar y estudiar y todo, es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, la acción humana, que lo van leyendo, y luego veremos los tres volúmenes de lecturas. Y saben que hay un libro secreto, jejeje, el arma secreta, el libro de los apuntes de clase, la guía docente del curso por internet, grabado por los alumnos, compañeros de ustedes, de comunicación audiovisual. Pero, como siempre, y antes de empezar, en todas las clases, les doy la oportunidad para que el que quiera o tenga alguna duda o quiera preguntar cualquier cosa, levante el brazo y pregunte. Vamos a dar la prioridad a los alumnos lectivos, porque ustedes vienen de gorrones e invitados. A ver, alumnos de grado de comunicación audiovisual, que son los que yo de verdad quiero. ¿Hay alguna duda o quieren decir algo? Venga, señorita. ¿Ya tienen la lista? Pues usted que es tan amable y tan simpática, ¿y su compañero? ¿Tiene la lista también? De la abeja y se la dan a mi asistente de cátedra, mecánico-conductor, cuando termine la clase. No se lo olvide. Más preguntas, a ver. Por eso, alumnos de comunicación audiovisual, están temblando. ¿Se han distribuido para los libros y todo esto? Vale, vamos a ver, yo soy un ferviente defensor de los libros. Yo sé que ustedes son de otra generación, de generación virtual, ordenadores, etc. Pero, por favor, no pasen por la universidad fugazmente sin tener un libro. El mensaje espiritual tiene que... Somos cuerpo y alma. Tiene que tocarse con los sentidos. El libro tiene que poderse tocar. El libro suena. Miren, miren ustedes, miren. Miren qué gusto, miren. Olor. Es decir, necesitamos... El espíritu necesita materia. Alguien ha hecho el amor solo virtualmente y hace falta un cuerpo. Pues lo mismo pasa con... Lo mismo pasa con... Los mensajes espirituales. Háganse con un libro. Todo el mundo tiene que tener el libro. Pero yo no es que quiera vender y ganar derechos de autor. Soy millonario y no necesito el dinero. Pero todo el mundo con el libro. Está claro. Si hay alguien que por una circunstancia angustiosa o falta de medios no pueda hacerse con el libro, que me haga una instancia y me lo explique, que un patrocinador anónimo, no tan anónimo que soy yo, se los hará llegar. Pero no abusen de esta facilidad que les doy. Y por favor, hagan su pequeña biblioteca. No solo de esta asignatura, sino del resto. No solo la informática. Que se vaya consolidando año tras año. Ustedes acaban de empezar la carrera. Ustedes ya están en el máster. Guárdenla con cariño. Los libros subrayados. De vez en cuando hagan una diligencia. Los leí en tal fecha, en tal hora. Alguna gota de sudor o de sangre le da realismo. Subrayado a dos colores. Y esa pequeña biblioteca guárdenla en la esquina más querida de su cuarto, de su casa. Y que les acompañe a lo largo de su vida. Será un motivo de enorme satisfacción el día de mañana. Créanme. No sé si este mensaje en pos del amor al libro. Será o no efectivo. Pero es mi misión trasladárselo. Aquí van a recibir dos mensajes. De que hay que amar dos cosas. Una, el oro. Y dos, los libros. Mire cómo suena el oro. ¿Está claro? Mi moneda de oro se pasará en su momento. No se preocupen ustedes. Y no sé si me va a dar tiempo hoy. Y si no, mañana. Pero aquí está el famoso billete de 10 euros del profesor Huerta de Soto. Que lo dejamos aquí esperando a ser sacrificado. ¿Hay alguna pregunta más de los alumnos de grado? Venga, sean ustedes, pregunten. ¿Han venido ustedes siendo otras personas entusiastas a clase hoy? ¿Sí o no? Sí. No lo oigo suficiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Me quedo contento. ¿Han sido ustedes el modelo en su casa de alegría y de entusiasmo? ¿Sí o no? Sí. Vale, eso. Me gusta. Alumnos, oyentes, gorrones del máster. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, venga. Rápidamente. No, no. Vamos haciendo un escáner de preguntas. No, en este libro puede que sea otra edición. Sí. Dos páginas. Perfecto. Me parece muy bien. El de síntesis es estupendo. Ah. ¿Eh? Que le viene bien. Sí, bueno. Pero ahora las lecturas son de socialismo, cálculo económico y función empresarial. Si bien es cierto que hay cierto solapamiento. Bien. ¿Más preguntas? Sí. No, usted... Un momento. Usted... Ahora hablamos de usted. Usted está aquí ahora de invitado. Sí, señorita. A mí me gustaría saber cuánto va a durar más o menos el examen y el motivo de mi pregunta es que me gustaría saber cómo sintetizar los temas porque son complejos y... Esta mujer me parece admirable. Todavía no hemos empezado lectivamente el curso, que va a empezar ahora dentro de cinco minutos y la mujer ya está preocupada sobre cuánto va a durar el examen. Bueno, realmente esta mujer va a llegar muy lejos. Esa es mi respuesta. No se preocupe usted. Más preguntas. Me entiendo del todo qué significa que el concepto no es articulado. De acuerdo. Me parece muy bien. La dejamos guardada porque vamos a hablar in extenso sobre eso. Más preguntas. Muy bien. Sí, dígame. Sí. Una que usted dice en su introducción a Mises que dos actos individuales nunca pueden ser sincrónicos y quería entender un poco mejor ese concepto de estos minutos. Y la otra es el tema del origen del interés en el marginal, en los márgenes, en la productividad marginal del capital. Otro señor que llegará muy lejos. Me parece fenomenal. O sea, que todavía no hemos empezado. Ya está usted sin dormir por las noches. No se preocupe usted que todo eso será perfectamente explicado en tiempo y forma. Pero le agradezco enormemente que me manifieste sus inquietudes, lo cual me tranquiliza muchísimo. Dígame, señorita. Sí, dígame. ¿Qué sí, sí? ¿Qué sí soy? No, no, no. Es una pregunta de entusiasta, pero a lo mejor es más personal. Ah, bueno, venga. Hágala usted siempre y cuando no me saque los colores. ¿Podría usted como es multimillonario? Es una pregunta seria. Bueno, lo de multimillonario hay grados. Hay multimillonarios como el dueño de Zara, hay multimillonarios normales, hay multimillonarios de pacotilla como yo, hay millonarios normales de Zera. O sea, todo depende de grado. Venga. Pero bueno, ¿cuál es su pregunta? ¿Podría usted comprar Gibraltar? No. Porque Gibraltar no está en venta. No, no. Pero diga cómo se... Mire usted. Gibraltar es un nombre genérico, lo que hay es miles y miles de propiedades de particulares, viviendas, empresas, etcétera. Hay también bienes públicos que deberían de ser privados y entonces es como si me dice usted que si yo pudiera comprar, yo qué sé, Manhattan, ¿no? Tendría que ponerme de acuerdo con todos los interesados y no creo que tuviera, ni siquiera el mayor millonario que pueda usted imaginar del mundo podría hacer tal cosa. O sea, como mucho puede usted comprar una torre, la torre de Trump, de Trump Tower, ¿eh? Bueno. Oiga, pero es una pregunta que jamás pude imaginar que alguien me hiciera. Oiga, la voy a poner en los... Digo, como dice que ya no tiene que decir de la constancia, lo que puede decir. ¿Qué puede comprar? Cuando pueda comprar un país, ¿qué va a comprar? Comprar un país, perdón. Los países no existen, esa es una terminología que vamos a ver. El país no existe, ¿no? No hay países, no hay estados, no hay Francia, España. Todo eso es una manera simbólica de hablar. Solo hay hombres y mujeres, seres humanos de carne y hueso, con nombres y apellidos, con su propiedad, su familia, etcétera, ¿vale? Y esos no se compran ni se venden, aunque sus propiedades sí se intercambian continuamente de manos de unos a otros. Pero me parece muy original la pregunta, ya le digo, le voy a guardar en los anales. Esta noche la comentaré en casa. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, se van a presentar unas personas que han llegado aquí hoy por azares del destino. Uno de ellos me acaba de decir que ha sido la Providencia. Mariano, levántese y en voz alta, muy rápidamente, en un minuto, me dice usted a todos cómo se llama, qué ha estudiado, a qué se dedica y qué hace aquí. Dígaselo a ellos. Buenas tardes a todos, me llamo Mariano Fernández López, que soy doctor en informática, he sido desde el año 1998, he sido profesor de universidad, he dedicado fundamentalmente a la ciencia de la computación. En un momento dado, siguiendo la recomendación de Peter Drucker, quise vivir una segunda vida a partir de los dos de los 50 años. ¿Le quedaban 15 segundos? Sí. No, entonces me preparé una oposición para la Administración General del Estado para el segundo alumno, la probé, y después, bueno, pues voy a trabajar en tecnología de la información, con máximo derecho de los dos meses. Para el demonio, que es el Estado, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, muy bien. Un aplauso para el de Mariano. Gracias. Lee, no le digamos que se presente, porque ya hablaremos con él, y luego hay un alumno que se ha presentado nuevo, que acaba de aterrizar, recién llegué, ¿dónde está? Este hombre se llama Facundo. Se levanta usted y cuente su vida, los que tiene detrás. Su vida en 15 segundos. En 15 segundos se puede conquistar un país, ¿eh? Bueno, estoy nervioso, estoy. Soy Facundo de Iroh, en Argentina, soy economista, hace 4 años de mi propia administración, y a ver, recibo el señal, voy a traerse a todos los años, y estoy muy interesado en el que se ha presentado. Bueno, Facundo de Iroh, bienvenido. Luego habla usted, que tiene aquí, a un distinguido representante de su embajada, ¿eh? Diplomático. Alejandro, se pone en contacto. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Porque si no, vamos a empezar ya. 3, 2 y 1. ¿Y qué es lo que voy a empezar a explicar hoy? Voy a empezar por el epígrafe 1 del tema 2, el que leyeron ustedes para el día 18. Y como van a ver, lo vamos a estudiar juntos, lo vamos a comentar juntos con todo detalle. Es muy importante, el tema 2 y el tema 3 son el fundamento del curso. Por tanto, lo voy a analizar con todo detalle, y además con primor, y juntos vamos a entender lo que es el fundamento de la ciencia económica. Todo el mundo, papel y lápiz, tomando nota de lo que diga, o bien papel y lápiz informático, etc. Todo el mundo, además, me gustaría que viniera a partir de la próxima clase, porque no me había dado tiempo de decirlo antes, con el libro. Para los que tengan el libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, por favor, sáquenlo y ábranlo por la página 41. Y los que quieran, en tiempo real, seguir los apuntes de clase, en este libro, por la página 40, que están aquí. De acuerdo, página 41 de Socialismo y 40 del libro de apuntes. Miren, no se puede entender nada de la ciencia económica sin entender previamente el concepto e implicaciones de la función empresarial. Si algo caracteriza el enfoque de este curso y de esta cátedra, que es el enfoque de la escuela austríaca, el enfoque que estudia con una perspectiva dinámica los procesos de cooperación social, se fundamenta en entender la esencia creativa y coordinadora del ser humano que actúa y que vamos a denominar función empresarial. Es decir, ¿qué es el empresario? Esto es importante porque en la terminología coloquial de cada día utilizamos el término empresario en un sentido muy reduccionista, como refiriéndose al hombre de empresa o al hombre de negocios. Y, sin embargo, vamos a ver hoy que el sentido que vamos a dar en esta cátedra al término empresario es un sentido muchísimo más general y amplio, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, actúa empresarialmente y es un empresario o una empresaria. Y a estudiar la esencia de la naturaleza empresarial del ser humano, eso es a lo que vamos a dedicar este tema, el siguiente, la clase de hoy y las próximas clases. Si algo distingue el enfoque de esta cátedra de los enfoques tradicionales de las diferentes asignaturas de economía que se enseñan en las distintas universidades, radica precisamente en esto, que nosotros partimos de la concepción dinámica de la función empresarial. Si vamos a otras asignaturas de economía, facultades o departamentos, empiezan a enseñar economía llenando de fórmulas el encerado y no se menciona a lo largo de todo el programa ni una sola vez al empresario o a la función empresarial. Pasan por alto lo más importante que debieran de conocer. Pero es que además entender qué es la función empresarial es algo vital para cualquier ser humano en cualquier ámbito donde desarrolle su vida o actividad. Y vamos a ver que no hay nada más práctico que una buena teoría y que esta teoría científica de la función empresarial nos va a permitir, nos abre los ojos, ver la luz del mundo que nos rodea, de una importancia vital para los alumnos de comunicación audiovisual y para qué decir, los alumnos del máster que están ya más avanzados. Entonces vamos a presentar qué es la función empresarial. Vamos a definir en primer lugar qué sea la función empresarial. Y vamos a dar dos definiciones de la función empresarial. Vamos a comenzar en la clase de hoy con una primera aproximación a lo que entendemos que es la empresarialidad, la función empresarial o la naturaleza empresaria inseparable del ser humano. Una primera aproximación general y luego, que corresponde concretamente al tema 2 del programa, y luego una vez que hayamos desgranado con detalle las implicaciones de esa primera aproximación, daremos una definición más precisa, más detallada, de la empresarialidad, con una serie de implicaciones, sobre todo relativas a la teoría del conocimiento y a la transmisión y comunicación de ese conocimiento, también de vital importancia para los alumnos de comunicación audiovisual. Entonces, en una primera aproximación, vamos a definir o hacer coincidir el concepto de función empresarial con el concepto de acción humana. Es decir, en esta primera aproximación, en esta primera definición laxa o general de la empresarialidad, vamos a decir que función empresarial y acción humana son la misma cosa. Porque el ser humano, si algo le caracteriza, es que es actor, es decir, que actúa. ¿Y actúa? ¿Por qué actuamos los seres humanos? Pues actuamos porque es inseparable de nuestra naturaleza el continuamente, por tanteo, tratar de descubrir o crear fines que nos merecen la pena y buscar medios para alcanzarlos, como actuando. Y puede parecer que esta primera presentación de la empresarialidad, identificándola con la acción humana, a lo mejor es una generalidad demasiado burda que a lo mejor no tiene un sentido, nos choca, que es esto de que actor y empresario son sinónimos. Pero a poco que lo pensamos y lo reflexionamos, escarbamos un poco, nos damos cuenta de que no es ninguna tontería y de que realmente acción y empresarialidad son sinónimos, se solapan y coinciden. Vamos a ver, y esto es algo que hago yo a menudo, cuál es el origen etimológico del término empresa. El término empresa en castellano, en español, es una lengua romance europea continental, romance significa que proceden como consecuencia de un proceso de evolución del latín. Otras lenguas romances en Europa pueden ser el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Empresa procede del verbo latino in, en, prendo, prendi, preensum. ¿Y qué significaba? ¿Qué significaba en la antigua Roma el prendo, prendi, preensum? ¿Qué significa en latín prendo, prendi, preensum? ¿Qué es lo que significa? Pues fíjense ustedes es lo que significa. Significa descubrir algo, ver, percibir algo de golpe, atrapar, como atrapo una mosca que está volando o atrapo una idea que se me ocurre, darse cuenta de algo que previamente me había pasado desapercibido. Todo esto son diferentes facetas de ese diamante terminológico que es el término el in, prendo, prendi, preensum, del que etimológicamente procede el término español o castellano empresa. Luego, vemos como ya en su origen etimológico claramente conlleva una idea de acción porque descubrir, ver, darse cuenta de algo, atrapar, es, ya está, ya está, el ser humano da cuenta de algo, atrapa, está actuando, etimológicamente ya conlleva desde el principio una clarísima idea de acción. Como es lógico, conforme se van formando las lenguas romances, el término, pues, va adquiriendo forma y en España terminamos utilizando el término empresa, empresario. en Portugal el término se llama impreiteiro, en Francia entreprener, cada idioma con su sesgo, pero todos con la misma raíz etimológica retrotraíble al latín, al in empreendo prendi preensum. Este significado etimológico de empresa se plasma en unos términos concretos y en un significado específico. Por ejemplo, a lo largo de la Edad Media en Francia se denominan entrepreneurs, empresarios en francés, a los encargados o responsables de lo que entonces eran las obras públicas más importantes. ¿Cuáles eran las obras más importantes que han quedado para la posteridad en la Edad Media? Que es un orgullo ir a ver las diferentes ciudades y capitales tanto de Alemania, Francia y también de España. ¿Qué tenemos en Burgos? ¿Qué tenemos en Sevilla? Las catedrales. Se llamaban entrepreneurs a los encargados a los encargados de la construcción de las catedrales que eran proyectos muy grandiosos, eran proyectos que se financiaban y que duraban varias generaciones. El empresario de turno encargado de ese proyecto pues era un constructor pero a lo largo de su vida no era capaz de culminar el proyecto y heredaban a lo mejor sus hijos luego sus nietos hasta que después de 100, 200, 700 años se terminaba la catedral. Fíjense ustedes, se llamaba entrepreneur a los encargados de lo que quizás eran las acciones más importantes desde el punto de vista constructivo en la Francia a partir desde el siglo desde los siglos de la Edad Media. Y el término in empreendopreensum que es un verbo termina en un sustantivo en el latín que es el sustantivo impreensa que significa en latín preensa significa la acción pero la acción de qué de tomar de agarrar de asir algo eso es una en prensa en latín luego vemos que etimológicamente está clarísimo el sentido de empresa como acción y además a lo largo de las diferentes lenguas romances luego se plasma en acciones concretas como la dirección de la construcción de una obra tan grandiosa como puede ser una catedral gótica a lo largo de la Edad Media lo mismo pasa por ejemplo en portugués en portugués impreiteiro significa constructor si ustedes van ahora a Portugal y tienen que hacer una obra o una reforma de un piso se dice vamos a llamar a un impreiteiro yo cada vez que voy a Portugal tengo allí negocios me hace mucha gracia y me sonrío llaman impreiteiro pues al maestro de obras se ve como evolutivamente se ha ido depurando ese sentido ¿y qué pasa en España? bueno ya saben ustedes que el lenguaje castellano los estudios más rigurosos se empieza a formar pues a partir del siglo X en el norte de Burgos y se va volatinamente a lo largo de la conquista se va depurando y el término empresa es un término que adquiere carta de naturaleza enseguida ¿y qué significaba? ¿a qué se le denominaba empresa en la edad media en España cuando empieza a utilizarse este término empresa ¿qué era empresa? bueno pues empresa se llamaba entonces a unas insignias que los caballeros se ponían en el escudo para hacer ver a todos los demás que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción de gran valor y heroica luego el caballero se ponía en el escudo como una especie de señales y floripondios y los que lo veían decían anda tiene muchas empresas en su escudo porque eso significaba conllevaba que ese ese caballero de esa orden de caballería podía ser la orden de Calatrava cualquiera de las órdenes por ejemplo militares y religiosas que se consolidan a lo largo de la reconquista de España se había comprometido bajo juramento a emprender una acción y si ustedes cogen el diccionario de la Real Academia Española busquen empresa lo pueden buscar ahora mismo lo ponen empresa diccionario de la Real Academia Española de la RAE y verán que una de las acepciones del término empresa creo que es la cuarta me lo pueden recordar dice empresa es acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza pero fíjense dice empresa es cuarta sección acción luego no es ninguna tontería eso que nos ha sorprendido cuando he empezado a hablar en clase ahora vemos que tiene mucho fundamento el propio diccionario de la Real Academia define empresa como acción y que es lo que he dicho que en esta primera aproximación al concepto de función empresarial lo vamos a identificar con el concepto mismo de acción humana pero es una acción humana con una determinada matización es la acción humana en la que el ser humano manifiesta su deseo de agarrar descubrir atrapar hacerse con cosas vamos a verlas que valoran y que le merecen la pena y además con ese sesgo de heroicidad valor y entusiasmo pero toda acción humana conlleva en mayor o menor medida esto incluso de las personas más anodinas que podamos imaginar obras o acciones son amores y no buenas razones pero vamos a ver que dice la culmen de la literatura en el idioma castellano vamos a ver que dice el gran Miguel de Cervantes le tenemos ahí el patio principal tienen ustedes su estatua por cierto ustedes que son observadores la estatua que tenemos de Miguel de Cervantes y que preside el patio de la el gran patio del agulario de este gran edificio del agulario de esta universidad es antes o después de la batalla de Lepanto hombre usted no me lo sopla a los alumnos usted le dije que los chicos bueno ya se lo han soplado y como sabe usted que es antes a ver si porque no le falta una mano después de la batalla le falta pero si usted va a la estatua ve que la tiene las dos incolumes luego fue antes de la batalla de Lepanto donde en un arcabuzazo pues perdió y se le quedó hecho un muñón la mano de su brazo izquierdo y la gran obra de la gran obra la obra inmortal e imperecedera de la lengua castellana es el Quijote yo les recomiendo a todos ustedes que tengan en su mesilla de noche un Quijote que todos los días antes de acostarse todos los días de su vida hagan como yo lean dos páginas y cuando lo terminen vuelvan a empezar y así sucesivamente es la mejor manera de dormir se le queda en el subconsciente una forma primorosa de escribir y sobre todo una filosofía de la vida de inmenso valor a ver levanten quien tiene en su mesilla de noche una edición de bolsillo del Quijote y la lee todos los días bueno es que usted se va a ganar matrimonio valor es que todo lo que tiene que hacer ya sabe lo que tienen que hacer el Quijote quien ha leído el Quijote no entero hombre hay bastante saludos me agrada mucho hay 5 o 6 personas eso ya tiene mucho mérito hombre es un paso adelante el otro día se preguntó que quien sabía cuáles eran las 7 obras de la misericordia espirituales y las 7 materiales y no las sabía nadie en cambio hay 5 o 6 personas que se han ido al Quijote todos tienen que tener el Quijote y vamos a ver que dice bueno vamos a hacer una pequeña digresión sobre Don Quijote y la orden de la caballería andante yo creo queridos alumnos que todos debíamos de ser caballeros andantes yo creo queridos alumnos que no hay nada más bonito que apuntarse a la caballería andante que levantarse cada mañana pensando que uno es un caballero andante que tiene que salir a la calle a desfacer entuertos a luchar contra molinos de viento concretamente contra la escuela neoclásica y contra el estado pero siempre con alegría con entusiasmo siempre con una energía y una paciencia infinita y de acuerdo ¿qué le pasaba a Don Quijote? bueno pues que al final terminaba molido lleno de polvo los dientes rotos y eso a él le importaba algo no le importaba nada al día siguiente ayudado por Sancho Panza se limpiaba lo que podía y otra vez y así sucesivamente qué filosofía de vida tan bonita seamos todos caballeros andantes caballeros o damas ahora que está muy de moda por la princesa de honor damas andantes apuntémonos todos a la orden de la caballería andante anarco capitalista bueno esta pequeña digresión para no sólo darles a ustedes enviarles ya vamos hoy tres mensajes de cariño o de amor decía el otro día al explicar mi filosofía docente que el amor en libertad porque amor y libertad son inseparables es esencial ¿no? de que hay que amar el oro es importante de que hay que amar la caballería andante tenemos que amar todo lo que hacemos para tener éxito en lo que logramos y si vamos al capítulo 2 de la primera parte del Quijote leemos lo siguiente lo tienen ustedes en la página 43 en otra pie de página si abren el libro pueden leerlo conmigo abran el libro la página 43 en la otra a pie de página la segunda dice lo siguiente y cito literalmente dice que don Quijote apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa está escrito por cebate empresa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero y que y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como novel caballero caballero nuevo sin empresa en el escudo fíjense sin empresa en el escudo es precisamente ese significado medieval que Cervantes ya a comienzos del siglo XVII y cuando ha quedado anacrónico el sentido lo recoge en su novela sin empresa en el escudo empresa significaba esa señal que se ponían los caballeros para indicar a todos que se habían comprometido bajo juramento a llevar a cabo una acción heroica y de gran importancia dice sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase y me gusta mucho esta cita literal del Quijote porque en el mismo párrafo están los dos sentidos de empresa dice que no podía iniciar su empresa no podía empezar su empresa sentido de acción sin ser armado previamente caballero y también dos líneas después hace referencia al sentido medieval al sentido arcaico de esa señal que se ponía en el escudo indicando que se había comprometido el que lo llevaba a desarrollar una acción de gran importancia luego vemos que al menos en el sentido etimológico ya ha quedado perfectamente aclarado que empresa y acción son sinónimos son la misma cosa queridos alumnos hemos comenzado juntos una empresa una empresa además valerosa la empresa de sacar adelante juntos este curso de economía política y que todos y todas somos empresarios es obvio y ya desde el principio tenemos que entender perfectamente esta identificación conceptual entre el término de acción humana y el término de empresa pero es la acción humana estamos fijándonos en su característica inseparable emprendedora emprender empreendo prendi preensum es una acción pero es una acción que ya conlleva desde su origen etimológico hace dos mil años en la antigua Roma es una acción que consiste en en descubrir pero para descubrir previamente tienes que buscar aunque a veces descubres cosas sin ser buscadas deliberadamente es el concepto que veremos juntos de serendipity serendipidad descubrir y descubrir y crear son sinónimos porque desde el punto de vista de la acción humana Cristóbal Coborón descubrió América sí pero desde el punto de vista de la acción humana creó América ¿qué más da que estáticamente esté allí hasta que no haya un ser humano que descubra la idea cuando no existe cuando la descubre la crea es que descubrir y crear desde la perspectiva de este curso son también sinónimos lo vamos a ver y crear y descubrir significa un salto cualitativo de la mente del ser humano que de golpe y no sabemos por qué sobre lo que vamos a hablar continuamente somos capaces de darnos cuenta de ideas que previamente nos habían pasado desapercibidas descubrir crear darse cuenta quiero que este matiz cualitativamente de valor añadido tan importante e inseparable de cualquier acción humana lo tengan ustedes muy claro y es el que conlleva el término aprender emprender emprender empresa y empresario luego en esta primera aproximación hemos definido la función empresarial identificando su sentido con el que tiene el concepto de acción humana bueno pues función empresarial y acción humana coinciden y si de la función empresarial hemos pasado a la acción humana a partir de ahora vamos a hablar de la acción humana y que es la acción humana queridos alumnos la ciencia económica el investigador el científico de la economía dispone de una ventaja de primera mano de la que no disponen los investigadores científicos que cultivan otras disciplinas las ciencias que se dicen ¿no? fuertes o la ciencia física las ciencias naturales y es que el científico natural se enfrenta a sus objetos de estudio ya lo veremos como desde fuera y tiene que hacer experimentos de laboratorio para enterarse y hace hipótesis y contrastaciones empíricas y tratar de entender cómo un átomo funciona cómo se fusionan o de estudiar un órgano biológico pero siempre desde fuera sin embargo el científico social en general cuando hablo de social me refiero el científico que estudia al ser humano y el ser humano que actúa dispone de una ventaja de primera mano de la que carecen los científicos del mundo de la ciencia natural y es que creanlo ustedes o no el investigador el ser humano el economista el profesor de ustedes es un ser humano es decir que yo soy un hombre y si el investigador el economista es un ser humano resulta que dispone como si dijéramos de un conocimiento de primera mano sobre lo que es el ser humano y cómo actúa el ser humano del que carece el científico que trabaja en el mundo de la física o en el mundo de la tecnología o en el mundo de la astronomía es decir alguien que está estudiando en un acelerador de partículas una partícula etcétera no es una partícula nadie sabe cómo se comporta una partícula hay un muro que le separa vamos a ver qué implicaciones metodológicas tan grandes tiene pero en cambio el ser humano el ser humano como es ser humano tiene un conocimiento que se llama por intros no me distraigan tiene un conocimiento que se llama por introspección significa porque somos seres humanos y continuamente estamos actuando sabemos de una manera muy íntima en qué consiste lo que estamos haciendo y esto nos da una ventaja enorme respecto de los científicos de las otras disciplinas en otros ámbitos estamos en una situación de inferioridad porque nosotros no podemos hacer mediciones porque no se pueden hacer experimentos de laboratorio etcétera pero Dios en su cita sabiduría y bondad no ha querido dejar arrumbado al científico de la economía o al científico social y le ha dado esta ventaja de que comparte la naturaleza de los entes que analiza y observa que son los otros seres humanos la segunda vez que entre usted y salga de clase no le dejo volver que me distrae está claro luego gracias a que tenemos la capacidad de primera mano porque somos seres humanos de entender lo que hacemos hemos ganado tenemos como un trampolín muy grande que nos proporciona un conocimiento de enorme valor entonces ¿qué es la acción humana? si cogen ustedes el libro la acción humana ya lo han leído hasta la página cuarenta y tanto después de las sesenta mías empieza la primera ¿tiene alguien aquí la acción humana? pues habrán el primer el primer capítulo después de mi introducción ya verán ustedes cuál es la primera frase del tratado dice la economía es la más joven de todas las ciencias ¿sí o no? a ver lealo a Alejandro sí, sí la primera ¿qué dice? no hombre no pero se ha saltado usted después del estudio de la verdad ya hay introducción hombre la introducción aquí venga ¿qué es lo que dice? tiene usted razón ¿qué dice? sí, pero ¿qué dice la primera frase? la economía es la más joven de todas las ciencias joder claro me lo sé de mi memoria pero luego después cuando empieza el capítulo 1 define qué entiende por acción humana y dice que acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada que lleva a cabo el ser humano ¿qué es la acción humana? hombre es muy difícil definir la acción humana sin utilizar los propios términos de acción humana y lo que hacemos son utilizar pues sinónimos o aproximaciones Mises también tiene esa dificultad y dice que es todo comportamiento deliberado ¿que lleva a cabo quién? pues que lleva a cabo el ser humano esa sería la acción humana ese sería el concepto de acción humana vamos a vamos a escarbar un poquito en esto oiga que yo estoy cada frase dándole bastantes comentarios tienen ustedes que apuntar todo esto que nada más no viene en el libro dice deliberado el comportamiento deliberado lo que significa que los comportamientos humanos aunque parezcan desde fuera que son comportamientos a lo mejor no son acciones humanas ¿quién no ha ido a lo mejor al médico y nos dan aquí pin con un martillo y chum se produce un acto de reflejo y sube y dice este señor está moviendo la rodilla está actuando no, no está actuando no es un comportamiento deliberado como tampoco es el comportamiento deliberado el de un sonámbulo el comportamiento de un sonámbulo ¿saben ustedes quiénes son los sonámbulos? yo tengo una nieta que es sonámbula tiene a los padres desesperados porque están durmiendo y por la noche dicen se ha levantado alguien resulta que se ha abierto la nevera resulta que tal y resulta que van a por la nieta y sí la nieta ha cogido se ha cogido un calacao se lo ha bebido no se ha enterado de nada está durmiendo o sea si yo estoy durmiendo me levanto como sonámbulo abro la ventana salto al apartamento de la vecina no sé qué hago con la vecina luego vuelvo y no me he enterado de nada no es no es una acción humana estás durmiendo no es un comportamiento deliberado luego si definimos la acción humana como todo comportamiento deliberado estamos excluyendo lo que aparentemente podría parecer un comportamiento desde fuera porque vemos que hay movimientos y cosas pero que no conllevan acciones humanas y tan acción humana es además actuar por acción que actuar por omisión es decir no solo es famoso chiste yo veía un anglosajón os voy a contar los ingleses era un barco que estaba en el océano y entonces de pronto pues las olas le balancean y había un señor tomando el sol en el crucero y se va a caer y debajo pues en el mar estaba todo lleno de tiburones con la boca abierta y entonces pasa un señor un inglés con mucha frema y le pregunta a que se está deslizando y va a caer al mar y están todos los tiburones esperándole a propósito ¿tiene usted seguro de vida? y le contesta el otro tan contento que está tomando el sol y no se da cuenta que se desliza hacia el océano dice ¿sí? ¿por qué? dice no por nada entonces cae y se lo come los tiburones obviamente el que le ha hecho la pregunta tan casual tan british y ha dejado que se caiga ha actuado le tenía que haber salvado al hombre las acciones no son solo acciones por acción también son acciones por omisión luego aparentemente a veces si miramos desde fuera no apreciamos movimiento ni comportamiento pero sí que lo hay sí que hay comportamientos sí que hay acciones humanas se dan cuenta esto es otra faceta luego es deliberado no es la del sonámbulo o la del comportamiento puramente instintivo y puede ser que externamente no se observe ningún indicio de comportamiento y sin embargo sí que lo haya porque sea una acción de las que llamamos por omisión y la pregunta del millón porque le hemos dicho comportamiento deliberado del ser humano y la pregunta del millón y los animales actúan vamos a pensar sobre esto bueno ya de forma jocosa hace años leía que se había graduado en derecho un mono en la universidad de columbia me lo creo todo porque es que actúan los animales bueno pues ponemos cualquier documental sobre todo en National Geographic etcétera y los hemos visto desde pequeños y hemos pasado horas y a lo mejor por ejemplo las abejas o las hormigas y entonces hay una hay una voz o nos lo va explicando y dice pues las abejas se levantan por la mañana y entonces se organizan hacen su camino están todas juntas y entonces luego cogen y luego pues se encuentran el grano y luego vuelven tienen unos almacenes van a hacer todo el mundo una sociedad organizadísima no hay ninguna duda que las hormigas actúan o que las abejas actúan ¿y quién tiene perros en su casa? porque es el mejor amigo del hombre y qué cariñoso es un perro ¿no? y cómo cómo se alegran al vernos y estamos convencidos es que pets yo no tengo perros yo no tengo perros en mi casa tengo 510 peces y dos tortugas pero no tengo perros ¿no? pero ¿y los animales? ¿actúan los animales? miren este es un tema filosófico muy curioso pero desde luego lo que hay clarísimamente es una diferencia esencial los animales queridos alumnos no actúan en el sentido que estamos dando al concepto de acción humana es decir ese perro que tienen ustedes tan cariñoso igual de cariñoso eso fue hace 500 años que hace 5000 años cuando evolutivamente el hombre descubre y por primera vez determinados animales es capaz de estar con ellos traerlos del mundo salvaje etcétera y el ser humano ha sido capaz de poner un hombre en la luna el ser humano ha sido capaz de componer la novena sinfonía de Beethoven o la inacabada de Schubert o la grande de Schubert a mi me gusta mucho más Schubert que Beethoven o de concebir el cubismo por Picasso o de escribir el Quijote claro pero las hormigas siguen haciendo lo mismo hace 100 500 mil 10 mil años no actúan ni tienen conciencia como la tiene el ser humano al menos de que actúen ni son capaces de descubrir ni de crear nada y si un mono se graduó en derecho en la Universidad de Columbia no dice nada sobre que el mono sea capaz de actuar sino sobre el bajísimo nivel de las universidades norteamericanas al margen de que sea muy atractivo hacer una interpretación antropomórfica del comportamiento entre comillas que creemos observar o vemos en los animales una interpretación antropomórfica significa que estamos estamos transponiendo lo que nosotros sabemos que hace el ser humano cuando actúa a determinados entes del mundo exterior pero que no comparten nuestra naturaleza y que no son capaces de actuar pero nos produce una gran tranquilidad aparte de mucho regocijo especialmente a los niños pensar pues que hay una abeja reina y que hay unas servidoras y que hay unos almacenes y que no sé cuántos y que incluso hay una batalla de hormigas a mí si ustedes son una batalla de hormigas es una cosa impresionante un ejército de hormigas contra otros eso parece yo creo los rusos y los ucranianos y se cortan la cabeza y quedan ahí y luego se estiran los cadáveres es una cosa increíble la realidad es que es apasionante es fascinante pero no no actúan en el sentido en el que estamos nosotros explicando el término hoy y ninguna hormiga ha sido capaz de poner otra hormiga en la luna luego comportamiento deliberado de un ser humano excluyendo el puramente instintivo excluyendo el comportamiento del sonámbulo no deliberado excluyendo el comportamiento de los animales es comportamiento deliberado sea por acción u omisión llevado a cabo por un ser humano lo que es la acción humana y ahora que hemos definido la acción humana vamos a estudiar con detalle cuáles son los elementos del concepto de acción humana fíjense ustedes por tanto la lógica esencial de esta clase primera hemos dicho identificamos el concepto de función empresarial con el de acción humana ya tiene el sesgo ese creativo de descubrir etcétera lo hemos fundamentado en su origen histórico etimológico bien luego en la primera aproximación esta que hemos hecho como identificamos empresarialidad con acción humana pues cogemos el toro por los cuenos ¿qué es la acción humana? comportamiento deliberado del ser humano y ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la acción humana y todo lo que vamos a decir aquí lo que vamos a ver juntos lo que vamos a desgranar juntos etcétera no tiene ninguna dificultad para todos y cada uno de nosotros es obvio porque lo que estamos haciendo es separar analíticamente realidades que nos son muy próximas son enormemente cercanas íntimamente cercanas ¿por qué? porque todos los que estamos aquí somos seres humanos vamos a ver hay alguien que no sea un ser humano de los que está en clase hay algún mono veo que son todos ustedes seres humanos y continuamente estamos actuando porque es inseparable de nuestra naturaleza desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ¿cuáles son los elementos esenciales del concepto de acción humana? bueno lo vamos a separar analíticamente pero esto no es baladí es decir no estamos perdiendo el tiempo porque vamos a ver cómo en torno a cada uno de estos elementos fundamentales de la acción humana se construye un pilar o se elabora un pilar fundamento o cimiento de la ciencia económica ¿qué maravilla más grande? vamos a construir y ver y darnos cuenta nosotros hoy al estudiar los diferentes elementos del concepto de la acción humana vamos a ver cómo ya vamos perfilando lo que serían los pilotes suponiendo analógicamente la tarea o la empresa de la construcción del edificio científico de la economía primer elemento esencial del concepto de acción humana es el concepto de fin este es el primero el concepto de fin ¿y qué es el fin? ese es el primer elemento esencial del concepto de la acción humana ¿qué es el fin? lo vamos a definir de la siguiente manera el fin es todo aquello que el actor pretende lograr con su acción fíjense en una definición abstracta formal ¿qué es el fin? todo aquello que el actor pretende lograr con su acción en inglés se dice goal fin u objetivo vamos a ver qué pasa qué pasó el otro día Real Madrid español jugando el Real Madrid ¿cuántos goles le metió al español? cuatro ¿en qué consiste la acción? pues hay once señores corriendo ahora también señoras que se quiere hacer que el fútbol femenino es el no va más a ver si consiguen que alguien lo vea pero por lo visto no tiene demasiado éxito y hay otros once y el objetivo la verdad es que es de lo más prosaico consiste con una cosa redonda y con el pie y a ver si se le puede meter en un sitio con una red que se llama portería y cuando se le mete esa cosa en la portería resulta que cien mil personas enfermonizadas gritan ¿y por qué gritan gol? porque todos los deportes los han inventado en Inglaterra que es un país aburridísimo todo el día lloviendo y gente excéntrica y cuando se aburren del carajo lo único que hacen es aprender que si el golf anda que el golf menuda gilipollez yo todos los domingos hay que estar loco todavía peor meto la bola pequeñita en un agujero y lo del fútbol y pero si resulta que al final el objetivo que ellos pretenden y es meter la pelota dentro de la portería entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que le quitamos todos? ¡GOOL! y esto en inglés es el fin u objetivo que pretende lograr el actor que es el primer elemento esencial del concepto de acción humana ¿pero por qué? de la acción humana es inseparable el fin y por qué pretendemos lograr fines es que no cabe concebir una acción que no tenga fin porque previamente el ser humano se ha dado cuenta o ha descubierto que hay un fin que le merece la pena es decir que valoramos y aquí es donde entra el segundo elemento esencial del concepto de acción humana que es el concepto de valor fíjense justo la primera clase el segundo elemento del concepto de acción humana hemos dado entrada a un término valor que recoge una idea sobre la que gira y se construye toda la economía desde sus orígenes el concepto de valor miles de mentes brillantes y de economistas dando vueltas a que sea el valor miles y miles ríos de tinta de páginas sobre que sea el valor como concepto esencial sobre el que pivota la construcción de la ciencia económica y hoy lo acabamos de presentar en clase porque los seres humanos descubren fines que le merecen la pena es decir que para ellos tienen valor o son capaces de crear esos fines pero que es el valor vamos a definir el valor de la siguiente manera bueno esto me plantea un pequeño problema desde el punto de vista científico que voy a hacer una mini digresión pero que no quería confundir sobre todo a los alumnos que están en clase la economía y la psicología son ciencias radicalmente distintas y en términos de las ciencias de la acción humana que ya explicaremos que se llaman la ciencia praxeológica la ciencia de la acción humana praxis en griego es acción el valor es algo que se revela en la propia acción pero no debemos de caer en un psicologismo que es otro mundo distinto aunque sea primo hermano de la economía en muchos ámbitos sin embargo hoy aquí al presentar y al definir el valor no tengo más remedio que aproximarme si quieres sea a la frontera de la psicología porque voy a definir el valor de la siguiente manera voy a definir el valor como la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da a su fin repito el valor es la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da a su fin querría decirles además a todos los presentes que estas realidades que estamos hoy desgranando juntos y que no son tan íntimas y que son tan importantes porque es el fundamento de toda la economía sin embargo no disponemos en nuestro lenguaje de términos específicos y concretos y para explicar lo que son nos vemos obligados a utilizar términos muy analógicos fíjense ustedes cuando he dicho y todo el mundo dice bueno la verdad que tiene mucho sentido la definición el valor es la apreciación psíquica más o menos intensa pues te aprecio mucho yo te aprecio mucho te valoro mucho en realidad es un sinónimo pero ¿de dónde procede el término apreciación? en realidad estamos dando estamos en razonamiento circular porque apreciación procede de precio y ya veremos a lo largo del curso como el precio surge después explicaremos las diferentes leyes económicas como resultado del valor pero es que no dispongo queridos alumnos no dispongo de otros términos pero sí que es lo suficientemente efectivo para conllevar la idea que quiero transmitirles y que todos lo entendamos y cuando digo psíquica no me refiero a que entremos en el mundo indebido porque esa es una parcela distinta de la psicología sino que quiero subrayar que el valor es subjetivo es decir que procede de la psique subjetiva del actor concreto por tanto el valor no es algo objetivo sino que yo valoro ese fin concreto que he descubierto y que he hecho mío lo podré explicar a un amigo padre madre etcétera transmitirle la ilusión que me hace pero nunca lo va a sentir como yo lo siento porque somos entes diferentes le podré contagiar de mi entusiasmo de esa apreciación pero entonces él será creará o formará parte de otra acción donde incorporará un fin más o menos próximo al mío al que también dará una determinada apreciación pero ya es otra acción distinta apreciación psíquica en el sentido de que es subjetiva que da el actor al fin y que puede ser más o menos intensa porque estamos en el mundo interior de la psique del ser humano que es un mundo ordinal es un mundo en el que continuamente estamos descubriendo fines que valoramos y podemos comparar el valor ponerlos en diferentes órdenes es un mundo ordinal pero no lo podemos medir yo aprecio psíquicamente ese fin mucho más algo más por el estilo o menos que otros fines pero no soy capaz de medirlo porque estamos en el mundo interno de las valoraciones subjetivas y por eso he dicho apreciación psíquica usted como se llama Cristina y usted Margarita vale pues yo quiero a Cristina mucho más que a Margarita o la quiero más que Margarita no mucho más o la quiero algo más o la quiero por el estilo o la quiero menos apreciación psíquica más o menos intensa pero lo que no puedo decir es que yo quiero a Margarita pi 2,3,4,24 veces que no porque el mundo interno de la psique interna no permite mediciones sino que lo único que permite son comparaciones de intensidad pero ojo no interpersonales sino dentro de la propia persona y en el contexto de sus acciones el otro el alter ego el otro ser humano en sus acciones dirá lo que sea yo no puedo decir ah que tú también estás cortejando a Margarita no pues te jorobas porque yo la quiero el doble que tú eso es lo que tú piensas cómo te vas a meter en mi mente y saber si es que nos podemos hacerlo no se pueden hacer comparaciones interpersonales de valoración esto solo forma parte de la subjetividad interior de cada persona y para toda esta riqueza que les estoy explicando que es recogida de manera sintética es como en la definición de valor he incorporado el término psíquico he dicho apreciación a sabiendas de que estoy casi utilizando lo que llegaremos luego pero la idea la conllevamos claramente psíquica subjetiva más o menos intensa permite comparaciones internas pero no mediciones ni comparaciones entre personas distintas que el actor da a su fin y eso es el valor y todos los valores son subjetivos que significa que el valor es subjetivo vamos a ver también esto terminológicamente es importante subjetivo significa que lo determina el sujeto implicado en la acción solo el sujeto el hombre o la mujer implicado en la acción concreta puede determinar el valor que tiene el fin que ha descubierto o que cree que le merece la pena los valores no son objetivos los fines los valoramos solo los seres humanos de a pie en el contexto de las acciones que decidimos emprender cuando descubrimos un fin que nos merece la pena aquellos que dicen que hay valores objetivos y que por tanto está justificado que el papá Estado nos imponga nos mienten es una manipulación para esclavizarnos y convertirnos en siervos de otros idearios o de otras personas o de otros seres para manipularnos es el valor siempre subjetivo solo lo determina el sujeto porque es el único que tiene la información de primera mano que ha descubierto cuando crea un fin o se da cuenta que antes le había pasado desapercibido y que dice andá, date esto me merece la pena voy a por ello porque le doy valor fin y valor los dos primeros elementos esenciales del concepto de acción humana y en torno a los cuales ya vemos que empieza a pivotar toda la construcción del edificio de la ciencia económica pero la acción humana es mucho más compleja porque no basta con darse cuenta de algo que valoro es decir la economía no es una teoría de la decisión no es solo de mi reflexión interna de date me gusta esta chica voy a ver si la cortejo porque la valoro no la acción humana es mucho más que eso es acción y es inseparable de la acción humana y aquí pasamos al tercer elemento que movilizamos nuestro ser para tratar de alcanzar ese fin y como somos cuerpo y alma lo he dicho antes pues tenemos que movilizarnos en el mundo que nos rodea para buscar procedimientos para alcanzar el fin continuamente buscamos tratamos de encontrar lo que se llaman medios que es el tercer elemento esencial del concepto de la acción humana el concepto de medio en inglés medio es curioso el idioma de inglés ya sabe usted que no tiene reglas se dice means medio pero ojo con ese aunque sea uno solo y que es el medio bueno el medio es el tercer elemento esencial del concepto de acción humana el medio es todo aquello que el actor cree que le va a servir para alcanzar su tan ansiado fin es todo si pudiera hacer una analogía un símil es como el puente el puente que pensamos que nos va a permitir conectar nuestra situación actual actuando con el tan ansiado fin lo que creemos que nos va a permitir lograr el objetivo que para nosotros tiene valor y como es lógico como es lógico los medios no son entes objetivamente discernibles desde fuera sino que solo es capaz de crear y darse cuenta de un medio el ser humano que actúa es decir así como el fin y el valor son inseparablemente subjetivos porque los determina al sujeto que actúa el medio también es subjetivo es decir se convierte en medio ya veremos más adelante lo vamos a llamar medio económico o bien económico en el momento en que un actor piensa se da cuenta o cree aunque esté en un error o pudiéramos desde fuera reírnos de su error que algo le va a servir para alcanzar un fin de enorme importancia para él y si un actor subjetivamente cree que algo es un medio entonces eso se convierte en un medio en economía y ya entra dentro como si dijéramos de la rueda de todas las leyes económicas y si el actor no piensa subjetivamente que eso le va a servir para lograr un fin entonces no se convierte en medio y no entra en ninguna de las leyes de la economía y eso al margen de lo que desde la perspectiva de las ciencias naturales pueda pensarse voy a poner un ejemplo vamos a suponer el papa Francisco acaba de hacer un viaje pastoral a Nueva Guinea todavía hay allí tribus en la selva perdidas a mano de Dios imaginemos que hay una tribu de ex antropófagos canibales espero que ya no se sigan matando y comiendo unos a otros la evolución de la humanidad prácticamente lo ha eliminado pero hay determinadas zonas del mundo donde van todavía bastante retrasados si el hijo del jefe de la tribu se pone a morir con unas anginas como las que he tenido yo la semana pasada y entonces el hijo del jefe de la tribu está desolado ve con 39 40 grados de fiebre a su hijo en la cama y prácticamente en las últimas si él piensa que lo mejor que puede hacer para curar a su hijo es llamar al brujo de la tribu para que haga unos cantos y exorcismos alrededor del enfermo en ese momento se ha convertido en un medio desde la perspectiva de la ciencia económica porque él subjetivamente cree que eso le va a permitir lograr su tan ansiado fin y es irrelevante queridos alumnos que nos ríamos con nuestra arrogancia y superioridad occidental diciendo es que este tío es idiota aquí lo que tenía que hacer es llamar a un médico de la misión de las monjitas que está a 10 kilómetros para que le dé un antibiótico que no señor en el mundo de la economía lo que mandan son los seres humanos que actúan y el ser humano es el que determina subjetivamente su fin el valor y el medio que cree adecuado para alcanzar el fin es que me da lo mismo cuánto se gastan los seres humanos las mujeres y cada vez más los hombres especialmente si son italianos en cosméticos miles de millones y venga a ponerse cremas muchos podrían decir y reírse oiga es que si hacemos un estudio científico eso no vale para nada me da lo mismo basta con que un ser humano un hombre o una mujer piense que comprándose eso y untándoselo va a estar mejor para que inmediatamente se ha convertido el sofácter en un medio y por tanto ya sea entre dentro de todos los procesos y leyes que estudia la ciencia económica porque los medios no son algo objetivo sino que se determinan subjetivamente por el sujeto actor en el contexto de cada acción está claro fines valor medios son eminentemente inseparablemente ontológicamente subjetivos no objetivos y ahora vamos a dar entrada al cuarto concepto al cuarto elemento del concepto de acción humana que también es de rancio a bolengo en la ciencia económica que es el concepto de utilidad porque el valor esa apreciación sí que quedamos al fin es que estoy como una moto por conquistar a esta chica el valor quedamos a nuestro tan ansiado fin se proyecta en el medio que es aquello que pensamos que nos va a permitir alcanzar el fin a través del concepto de utilidad entonces así como valor va de la mano del fin la apreciación sí que quedamos al fin a los medios los apreciamos también en términos de utilidad pero no porque nos permitan per se lograr el fin sino como puentes intermedios que nos van a permitir alcanzar el fin si yo valoro mucho el fin y encuentro descubro un medio que creo que me va a permitir alcanzar ese fin tan valorado a ese medio le voy a dar mucha utilidad en alemán se dice Nutzen Utility en inglés y resulta que toda la ciencia económica se construye y si antes se ha dicho que miles y miles de páginas ríos de tinta etcétera sobre el concepto de valor también sobre el concepto de utilidad y vamos a hablar juntos sobre la utilidad la utilidad marginal cómo se determina el valor de los bienes económicos etcétera en este curso y en esta clase in extenso luego valor y utilidad son como si dijéramos las dos caras de la misma moneda una referencia al fin y otra proyección sobre el medio yo voy dando un paseo por el monte del pardo y y estoy preocupado pues porque tengo se me ha salido la rueda de la bicicleta y no voy a poder volver a casa y estoy así despistado digo y qué voy a hacer porque no tengo herramientas y de pronto en el camino de arena casi me caigo y qué es esto y veo que hay una llave inglesa medio oxidada entonces en ese momento yo como actor digo fin puedo volver a casa esencial pero para eso tengo que arreglar la rueda necesito un medio y de pronto esto que a nadie daba valor y estaba ahí oxidado y la gente lo golpeaba digo anda lo voy a coger y efectivamente me encaja y puedo arreglar la rueda he descubierto un medio subjetivamente en el contexto de mi acción y le doy mucha utilidad me lo llevo oye tú ¿por qué recoges esa mierda de herramienta oxidada del suelo? pues porque en el contexto me soluciona la vida proyecto el valor sobre ese medio que yo subjetivamente he descubierto a través del concepto de utilidad y por tanto los cuatro fin valor medio utilidad son subjetivos voy a poner un ejemplo que se ha hecho famosísimo es que está grabado y que y que pero bueno hoy ha tocado hoy es un día 24 de septiembre y les ha tocado a ustedes miren ustedes esto en términos tecnológicos o en términos físicos es simplemente un trozo de papel este es simplemente un trozo de celulosa se hace con una tintada esto no vale nada esto vamos sobre todo si lo comparan ustedes con lo que de verdad es el dinero de verdad esto miren moneda de oro mi onza troi de oro 2.700 dólares la onza esta mañana esto que es esto es una porquería este papel para que serviría este papel oiga pues para limpiarme el culo esto es una mierda esto no es nada esto es nada oiga no se quede usted con mi oro me cago en la leche esto no es nada miren ustedes ala miren 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 mi billete de 10 euros miren observen miren como lo rompo miren 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 queridos alumnos de grado son ustedes miren miren billete de 10 euros miren y miren lo que hago con ello se lo tiro se lo tiro a ustedes todos ahora que acaba de pasar en clase esto es una especie de experimento a mi no me gustan los experimentos y menos en la mitografía social eso es una ilustración de lo que acabo de decir se me ha revolucionado la clase especialmente los más jóvenes en el momento en que saca un billete de 10 euros y empezó a romperlo hay gente ha habido sonrisillas hay gente ha puesto cara de preocupación a otros y a otras se les ha volcado el corazón ¿por qué ha sido? pues muy sencillo porque el que más o el que menos vamos a ajustar los de dinero muy sencillo porque cada uno en su contexto vital ha dicho ¿pero qué está haciendo el profesor Huerta? es que esos 10 euros me vienen de maravilla tengo hambre y me compraría un bocata podría invitar a Cristina a una discoteca y a lo mejor la conquistaba con esto voy a poder con esto voy a poder volver a casa o pagarme el metro o devolver lo que me han prestado cada uno en una constelación de acciones y en su vida se da cuenta que el profesor Huerta de Soto ha destruido algo que para nosotros tenía importancia miren ¿cómo puede ser que un simple trozo de celulosa haya luego luego les voy a dar se me acaba me acabo de acordar de una anécdota muy buena que luego les voy a decir haya producido este vuelco en el corazón de todos los alumnos de hoy pues muy sencillo porque cada uno ha proyectado ha proyectado el valor de determinados fines concretos sobre este medio porque y cada uno subjetivamente ha dicho esto es un medio de valor me permitiría alcanzar fines que yo valoro y el profesor lo ha destruido impunemente cuando a mí me hacía tanta falta ¿no es esto la prueba definitiva del concepto de medio sobre el que proyectamos utilidad en función del valor que creemos que podríamos lograr con este medio que damos a un fin importante para nosotros y que el profesor lo ha destruido hasta el punto de que yo cuando venía a clase y me preparaba me preparé esta clase el sábado por la noche antes del partido yo tengo un fin mi fin es explicar hoy que quede clarísimo el concepto subjetivo de fin medio valor y utilidad y para esto tengo que encontrar un medio ¿y qué medio pongo? me reparo las clases me tomo mi medicación para las cuerdas vocales y pienso pues hay un medio maravilloso voy a coger mi fajo de billetes de 10 euros voy a sacar uno de 10 y lo voy a destruir como vengo haciendo hace 40 años delante de los alumnos para que se les produzca un vuelco en el corazón y con esto van a entender perfectamente cómo puede ser que un trozo de papel que sólo serviría como mucho para limpiarse quién sabe qué nos haya producido esa inquietud porque cada uno ha proyectado que esto podía ser un medio que tiene utilidad para él porque le permitiría lograr fines desde de alguna forma satisfacer su hambre comiéndose un bocata hasta cualquier otra necesidad urgente y ustedes dirán pues qué prosaico y no era necesario que el profesor hiciera esto y lo destruyera esa es su opinión pero no la mía porque todos los que han seguido este curso ya han visto esto que he hecho no se les ha olvidado nunca el concepto de utilidad y por qué la utilidad del medio siempre es subjetiva y les voy a poner y les voy a poner me acabo de acordar de una anécdota me acabo de acordar de una anécdota una anécdota muy graciosa me invitaron a dar una serie de conferencias en Polonia me explotaron por la mañana tenía que dar una universidad luego otra luego la bolsa de valores me acuerdo que al segundo día me vio el embajador de España en Varsovia tan demacrado que me dijo oiga a usted le pasa algo yo me voy a desmayar porque estos no me dejan y luego terminábamos a las doce de la noche en el club liberal en el centro de Varsovia yo no puedo más me metió en su Mercedes me llevó al hotel me pidió una sopa de tomate y con esto me salvó la vida porque es que si no me hubiera muerto yo ya no acepto viajes ahora que me he invitado a mi ley a Argentina me he dicho que clarísimamente el programa que ya diré yo de manera muy selectiva las dos conferencias que voy a dar y me llevo a mi estado mayor de tres profesores para que vayan a la radio y a la televisión ¿qué coño me van a explotar ustedes? esto es simplemente un pequeño exabrupto bueno pues en una de esas conferencias que estaba dando en la universidad no sé cuántos de Varsovia la pública había un auditorio de todos estaban 700 personas y estaba todo el clostro de profesores ministros del gobierno y yo estaba explicando esto mismo y entonces cuando hago el show del billete de 10 euros ya estaba el euro uno de los tenía que hacerse el Paul Victoria ahí delante era de los más importantes del clostro que además o había sido el miembro del gobierno y dice eso está muy bien profesor Huerta sí, sí, muy bien está muy bien la clase pero que no no hablaría usted con un billete de 500 euros y yo que estaba delante y dice ah que no pues vienen ustedes saqué mi cartera en ese mismo momento saqué mi Bin Laden que lo llevo delante 500 euros y dije en este momento lo hago y no saben ustedes la que se organizó no saben ustedes lo que se organizó para empezar fue hace 10 años antes de la pandemia 500 euros Bin Laden 500 en Polonia es como 5000 aquí en términos de poder adquisitivo era farol ¿eh? ¿sabe lo que es un farol en el póker? porque hice así pero como acababa de romper uno y en ese momento es que poco menos que tuvo que venir a fuerza pública se levantaron los 700 se arrojaron sobre mil los del claustro etcétera y al final bueno fue un motivo de comentario y de jolgorio lo tengo aquí este es ¿alguien ha visto alguna vez un Bin Laden? ¿no? ¿sí? ¿usted no ha visto nunca un Bin Laden? ¿usted ha visto un Bin Laden? aquí tiene un Bin Laden de 501 de verdad no está Bin Laden los pobres alumnos no lo habían visto nunca a ver ¿no lo habían visto nunca? billete billete de 500 billete de 500 díganoselo a sus padres que habéis tu billete de 500 Paul Victoria ha visto muchos porque siempre trabaja en fajos de 500 en el mercado negro venga billete de 500 se pasará el billete de 500 y la moneda de oro a ver billete de 500 para que lo vean aquí billete de 500 vale bueno hay un concepto un elemento adicional del concepto de acción humana que es el quinto que vamos a explicar ahora que es otro elemento esencial sin el cual no cabe concebir la ciencia económica la economía ni la acción humana que es el concepto de escasez queridos alumnos los medios por definición son escasos pero vamos a definir la escasez ¿qué significa la escasez? la escasez significa que el actor considera que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que valora y por tanto el concepto de escasez esto es algo también maravilloso que debemos de entender desde hoy mismo la escasez no es algo objetivo la escasez también es una realidad íntima psíquica y subjetiva lo que convierte al medio en medio es pensar que nos va a servir para alcanzar un fin y le damos utilidad si ese fin tiene valor pero además debemos de considerar que el medio es escaso porque si no consideramos que el medio es escaso entonces ni siquiera es medio ni tiene utilidad para nosotros ni por tanto entra en todos los procesos o en la rueda de todos los procesos de cooperación voluntaria o de todos los procesos económicos les voy a poner un ejemplo ahora estamos todos implicados en una acción la acción ¿cuál es? el fin atender a esta clase de hoy martes 24 de septiembre de economía con el profesor Huerta de Soto además la primera clase lectiva del curso bien para esto le damos valor ¿por qué le damos valor? pues porque queremos aprobar el grado el máster queremos aprender qué simpático es el profesor he hecho las lecturas queremos culminar el curso para luego graduarnos sacarnos adelante un medio de vida etcétera lo que sea y por eso buscamos medios ¿cuáles son los medios para alcanzar ese fin? ¿qué valoramos? pues medio primero nuestro tiempo hoy podríamos estar en otro sitio y estamos aquí segundo todo el mundo viene vestido no veo a nadie desnudo perfecto tercero tenemos ordenador papel cuarto estamos en un edificio diferentes medios tenemos un pupitre pero ojo para seguir esta clase no veo a nadie que haya muerto de acfisia o que esté morado todo el mundo está respirando ¿no? ¿alguien se ha planteado en relación con la acción de asistir a esta clase algo en relación con el oxígeno o aire necesario para respirar y poder sobrevivir la clase? que yo sepa nadie ¿y por qué es? porque desde la perspectiva de esta acción ninguno de nosotros subjetivamente piensa que no hay suficiente aire para asistir a la clase sin morirnos por acfisia luego existen medios entre comillas que no lo son que al no ser escasos o no ser considerados subjetivamente insuficientes para lograr todos los fines ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar luego el concepto de medio es inseparable del concepto de escasez el concepto de escasez la determina subjetivamente el actor en cada contexto y significa que se considera que no hay suficiente medio para por parte del actor lograr todos los fines que pretende pero si existen medios entre comillas que no son tales que no se consideran escasos porque no son insuficientes para lograr todos los fines que pretendemos en el contexto de nuestra acción entonces no hay escasez y allí donde no hay escasez no hay acción humana no nos planteamos nada de forma creativa no nos planteamos nada de economizar no nos planteamos veremos nada de definir derechos de propiedad no nos planteamos nada de intercambios con todo lo que veremos a lo largo del club incluso ¿por qué? porque no hay escasez a esos medios que no son escasos en economía tradicionalmente se le llaman bienes libres no me gusta el término frente a los bienes económicos que son los medios de verdad que son los escasos Rothbard los llama condiciones dadas del bienestar humano y existen múltiples condiciones dadas del bienestar humano que no son escasos y no se tienen en cuenta para nada a la hora de actuar nadie actúa en relación con el aire en este momento ahora bien la categoría de bien libre o de condición dada del bienestar humano no es una categoría estática ¿qué significa esto de estático y dinámico? también procede del griego estático el griego significaba lo quedo o parado para ser pesado estimulógicamente en Grecia es lo que se decía estáticos significa vamos a coger esto y pararlo para que lo podamos pesar en una y dinámico significaba fuerza potencia algo que se movía pues la categoría de bien libre o no escaso he dicho medio entre comillas porque no lo es porque los medios por definición han de ser escasos no es una categoría estática nadie de nosotros se plantea ningún problema ni ninguna acción en relación con el aire que estamos respirando en el contexto de esta acción que consiste en atender a esta clase pero ¿y si mi madre que es una magnífica cocinera ha hecho una fabada maravillosa con faves y sidrina non fa y falta gasolina que me la he zampado al mediodía y ya sabemos que la digestión de los judiones es más o menos pesada y si resulta que cualquiera de nosotros aquí sentados como consecuencia de esa digestión pues se nos ha producido un gas maloliente que se extiende paulatinamente entre los compañeros ¿qué pasa en ese momento? que el bien libre del que nadie se había preocupado en cuanto olemos la peste ya empezamos a actuar uno dice oye macho que guarro el otro se levanta y se cambia el otro ¿sí o no? porque la categoría de bien libre no es estática se pueden producir hechos o fenómenos de que lo que antes era libre pasa a ser escaso o a considerarse subjetivamente escaso y claro que empezamos a actuar yo me levanto el otro se va el otro le dice el otro la fea etcétera lo hablaremos más adelante durante el curso pero es un curioso una de las paradojas curiosas es la siguiente cuando el bien es libre no actuamos sobre él y por tanto el ser humano no vuelca su capacidad creativa ni su acción por solventar nada es cuando los bienes son escasos cuando movilizamos nuestro ser activo y empresarial para solucionar la escasez y entonces es cuando paradójicamente surge el cuerno de la abundancia y la prosperidad esto es una aparente paradoja en la Cantabria de las cuevas de Altamira hace 40.000 años vean ustedes los dibujos casi todos los bienes eran libres había muy poca población unos pocos miles mil dos mil personas unas tribus por Cantabria los bisontes eran libres el agua la tierra y sin embargo vivían un nivel de absoluta pobreza de subsistencia refugiados en unas cuevas con una esperanza de vida de 20 o 30 años prácticamente todo era superabundante pero eran pobres y sin embargo hoy vayan ustedes o vayan por google la superficie de Cantabria está todo parcelado todo es propiedad privada todo son granjas todo son en vez de 2.000 hay 2 millones y medio de personas y además una prosperidad infinita ¿por qué? porque en cuanto el medio empieza a ser escaso entonces es cuando tenemos que volcar nuestra creatividad empresarial para superar esa situación de escasez y entonces es cuando la inmensa capacidad creativa del ser humano se pone en funcionamiento y esto es un poder y un amor inmenso que genera que genera el cuerno de la prosperidad y la abundancia por doquier y la historia de la civilización es por tanto una historia en la que cada vez un mayor número de bienes libres han pasado a ser escasos y nos ha culminado porque por ejemplo tenemos todos los océanos tres cuartas partes de la superficie terrestre son océanos no hay nadie o tenemos el polo norte el sur Antártida los desiertos etcétera ahora la población donde se fija empieza a ser escaso y ahí es donde la civilización y las ciudades surgen etcétera y somos prácticamente nada 8.000 millones de seres humanos ¿saben ustedes? toda la población del mundo cabe en la mitad de la extensión de Argentina con la densidad de población de Bruselas el mundo está prácticamente vacío podemos ser así mire con un entorno de libertad capitalista y sin estado podríamos ser 80.000 millones así y 800.000 millones así y infinitamente más próspero sin ni siquiera imaginar el grado de prosperidad pero eso exigiría que en el proceso evolutivo no se pusieran ruedas al proceso de creatividad empresarial y sin embargo hoy en día como reaccionan los grandes organismos internacionales la ONU etcétera que empieza a ser escaso el océano y las plataformas continentales y entonces empieza a tratarse de hacer perforaciones para sacar petróleo minerales etcétera que empiezan a ser escasos las ballenas o los cardúmenes o bancos de peces que empieza a hacer escaso el espacio o la luna llega para el estadio y la luna y dice aquí nada de dejar que el ser humano actúe de manera creativa empresarial economizando o asignando derecho de propiedad como ha hecho toda la vida a lo largo de miles de años y es sobre lo que se fundamenta nuestra civilización por cierto no 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 esto lo vamos a declarar bien público y se va a asignar como dice la ONU o la UNTAD etcétera eso es parar la evolución de la humanidad queridos alumnos porque lo que la única solución cuando un bien empieza a ser escaso por la razón que sea es abrirlo a la acción humana creativa lo que exige leyes de la economía respeto del derecho de propiedad etcétera 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 si no es bloquear el avance de la civilización luego todas las preguntas tomen nota que me las van a hacer el próximo día al comenzar la clase los medios por definición han de ser escasos y esto no tiene nada que ver con lo que se observe en el mundo exterior puede ser que en términos de la ingeniería de la física parezca que hay una gran abundancia y sin embargo hay una enorme escasez y viceversa que parezca que algo es muy escaso y sin embargo sea un bien libre por ejemplo si yo tengo un saquito de granos de arena de una playa de Japón solamente un saquito pues a lo mejor nadie piensa que eso puede ser útil para ningún fin y a todos los efectos es un bien libre no es un bien económico me acuerdo de un ejemplo curioso en la época de la España de Franco en las parroquias se vendía era una manera de ayudar a las parroquias unas botellitas de aguas del río Jordán para bautizar a los niños si yo vengo con un me voy a Israel ahora y me traigo un bidón de 5 litros de agua del Jordán es que vamos aparte de que se reirán de bien en el aeropuerto es que nadie va a valorar eso pero si resulta que se me ocurre la idea empresarial de meterlo en botellas y decir que le hace usted ilusión que bauticemos a su hijo con aguas del Jordán y además le pongo y como consecuencia de eso la vendo a 10 euros fíjese ustedes como cambia radicalmente el asunto entonces subjetivamente la gente dice esto coño que escasa es el agua del Jordán aquí lo voy a pagar ya se convierte en un bien económico lo que antes era un bien libre y nadie le daba ningún valor o otra ilustración que les he puesto para que ustedes lo entiendan y a lo mejor puede ser super abundante pero super abundante toneladas y toneladas y que sea escasísimo el otro día aterrizaba venía de Baleares mi avión estaba aterrizando por la pista 3 de Iberia y justo en la aproximación empiezo a ver unos inmensos depósitos redondos lo ven ustedes pero redondos y yo le pregunté pero eso que es eran depósitos de combustible pero había como 100 o 200 pero inmensos serían como este edificio abundancia tremenda y sin embargo bien guardado etcétera a pesar de la enorme abundancia super escaso en relación con las necesidades luego por tanto el concepto de escasez no se dejen ustedes obnubilar por el mundo externo lo aparentemente observable o lo que la tecnología y la ingeniería nos diga no en el ámbito de la economía y de las ciencias de la acción humana y de la ciencia social que es en el ámbito nuestro que estamos estudiando siempre se determina en términos subjetivos y es escaso si subjetivamente se considera que es escaso si no no y si no se considera escaso por el actor el actor ni siquiera se molesta en actuar por eso hay definiciones burdas y super erróneas yo menciono una en una nota a pie de página en la página 44 hay un tratado de economía que dice que la economía es aquella ciencia que estudia la acción humana afectada por la escasez pero que barbaridad si por definición solo se actúa en entornos donde se piensa que los medios son escasos nadie aquí actúa nadie actúa ni se plantea fines medios ni en relación con el aire que estamos respirando salvo eso sí que nos haya hecho nuestra madre una favora es un pleonasmo absurdo que es esto de la acción humana afectada por la escasez si es que la acción humana presupone en todas las acciones humanas que hay escasez si no no se actúa y como quiero empezar la clase de mañana con el tiempo con el tiempo tiempo caídos cronos vamos a pasar fenomenal mañana vamos a terminar con dos elementos finales del concepto de acción humana y es el siguiente hemos hablado por tanto fin valor medio utilidad y escasez quinto vamos a ver el sexto y el séptimo bien el ser humano una vez que ha descubierto el fin que tanto merece la pena y cree encontrar medios a los que da utilidad para alcanzar ese fin y que por definición son escasos lo que hace es elaborar de manera implícita o explícita un plan de acción porque resulta que la economía no es una ciencia sobre la decisión que es esto de una ciencia sobre la decisión que tontería es que cada vez que oigo esto me pongo enfermo físicamente que es esto como si se metiera en un ordenador los datos y ya sale la decisión que no la economía es sobre acciones hay que moverse y eso exige un plan de acción y el plan de acción que es lo define en otra pie de página es la proyección mental prospectiva que hace el actor sobre las diferentes etapas por las que tiene que pasar antes de alcanzar su tan ansiado fin la defino en la nota a pie de página la segunda de la página 44 como la representación mental de tipo prospectivo que el actor se hace de las diferentes etapas elementos y posibles circunstancias que puedan estar relacionadas con su acción el plan por tanto también es eminentemente personal y cuidado con esto del plan cuidado con esto del plan la inmensa mayoría de las acciones en las que estamos implicados son tan habituales que nuestro plan es un plan tácito implícito ya lo sabemos cuidado alguien podría decir hoy está en la clase de Soberta de Soto y dice que toda acción humana concibe un plan por tanto mañana me levanto antes de levantarme papel y lápiz plan del día punto número uno me levanto de la cámara punto número dos voy al cuarto de baño punto número tres voy a la nevera punto número cuatro me hago este tío es un demente si es que eso lo hago automáticamente pero el hecho de que lo hagas automáticamente lo que lo hacemos de manera habitual no quiere decir que no tengamos un plan pero en ese caso el plan es tácito es tan habitual que es un plan que no hace falta explicitar en cambio en otras acciones más complejas sí que nos sentamos y hacemos un plan formalizado o explícito por ejemplo me voy con unos amigos de vacaciones qué días tengo de qué presupuesto contamos venga cuándo vamos a salir en qué hoteles rurales vamos a parar lo vamos haciendo y hacemos un plan ya más explicitado es irrelevante dependerá de la acción el grado de especificidad formalismo que demos al plan pero toda acción presupone un plan yo por ejemplo cuando era soltero llevaba un fichero de niñas cada vez conocía una chica esta chica me ha gustado se llama tal a mí que es que ese de esto que ese de lo otro me ha pasado tal me ha dado calabaza llegado el fin de semana yo es que era muy planificado mis hermanos decían estás loco Tito me llamaban mis padres pero está todo el día planificando y yo decía vamos a ver a quién llamo bueno pues tiro de fichero y sacaba cuatro fichas llamaba una calabaza calabaza esta sí me ha dicho que sí venga pero yo voy a salir y luego después no ha ido demasiado bien ha ido mal lo tenía todo apuntado bien la verdad es que me pasaba un poco pero esto no quiere decir que no planifiquemos todas las acciones aunque la mayor parte de ellas son acciones tan prosaicas que no requieren de un plan tan específico iba a decirles una ordinariedad sobre Keynes pero no se la digo es la primera clase y demasiado atacar a Keynes me parece demasiado grande pero también era un tío que apuntaba a todo concretamente los encuentros homosexuales casuales que tenía yendo al parque y en el metro y en el cuarto de baño con jovencitos está todo apuntado y lo tienen todos en la biografía de Keynes o sea que pero nadie llega a esos extremos las planificaciones la mayor parte de las acciones que hacemos no exigen un plan tan formalizado pero eso no quita para que toda acción tenga un plan bien ahora el tema no es este el tema relevante es otro distinto el tema relevante exigiendo toda acción un plan la pregunta es ¿quién debe ser el responsable del plan? piensen ustedes esto es muy importante para la clase de hoy y para que se vayan con un buen sabor de boca ¿quién creen ustedes que tiene que hacer el plan de una acción nuestra? cada uno de ustedes ¿el actor implicado o un tercero? ¿quién tiene que hacer la planificación? ¿cada uno que actúa que es el que sabe el fin, el medio la utilidad que le da la circunstancia etcétera? o papá Estado que vengan unos expertos y nos impongan desde arroba una planificación de nuestras vidas pregúntenselo ustedes ¿quién creen ustedes que planificará con más éxito? no sólo desde el punto de vista moral de que es lo correcto que quién tiene que hacer el plan de una propia acción ¿quién es el responsable de ese plan? obviamente el actor sino ¿es posible planificar la acción de seres humanos distintos la acción ajena? este es el tema clave ya planteado desde hoy veremos qué implicaciones tiene cuando veamos la teoría de la imposibilidad del estatismo y del socialismo y por último y con esto termino la clase de hoy queridos alumnos fin valor medio utilidad escasez plan de acción séptimo elemento del concepto de acción humana es el acto personal de voluntad ¿pero qué significa esto? significa que es que lo que estoy haciendo es una diseccionando la acción humana con sus elementos pero en la vida real está todo junto pero que al final vuelvo a repetir lo he dicho varias veces en clase hoy la economía no es una ciencia de la decisión es una ciencia de la acción al final hay que actuar y actuar ¿qué significa? es movilizar toda nuestra persona todo nuestro ser todo nuestro yo en pos del fin ¿y esto qué exige? un acto de voluntad ¿qué cosa más absurda de construir la economía como una teoría al margen del ser humano? simplemente teoría de la decisión con árbol de decisión pesos probabilidades meter un ordenador que no señores es una ciencia de la acción lo que estamos estudiando son acciones humanas y eso exige actos concretos de voluntad muchas gracias queridos alumnos mañana a la misma hora a ver si ahora nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo